Nos encontramos sobre el Libramiento Sur, a la altura del Boulevard Andrés Serra Rojas, justo a unos metros, a unos pasos más bien, de llegar al puente vehicular que conecta el Libramiento Sur y Boulevard Andrés Serra Rojas. La mayor parte de los incidentes que se presentan de este tipo son a causa de las altas velocidades que no se respetan los límites de velocidad que ya están en su momento dado plasmados a través de unos discos o los reglamentos que existen en lo que tienen que ver con tránsito y movilidad urbana. El segundo caso es por el consumo del alcohol y que se hace una combinación entre volante y personas que en su momento tienen un grado alto de consumo de esta misma bebida embriagante y pues esto obviamente genera que hayan unos accidentes. Desafortunadamente fallecen jóvenes entre 16 a 35 años de edad. Es la primer causa de muerte, son los hechos de tránsito en este periodo de edad. En Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, México o el mundo, los accidentes viales no son un tema de nivel económico o estatus social. Pues es un tema de hacer conciencia, no es exclusivo de una educación, de una cultura, ni un nivel económico, es simplemente la conciencia. No es negarles o negarles la oportunidad de estar en una fiesta y convivir, es simplemente decir, ¿sabes qué? Vamos a retomar el conductor designado, hoy los acompaño, ¿sabes qué hijo? Yo te llevo. La especialista refirió la necesidad de que las instituciones, en conjunto con la sociedad civil y organizada, refuercen estrategias para disminuir las cifras por accidentes. Definitivamente necesitamos un observatorio de lesiones que en su momento se había propuesto en el primer decenio de acción de seguridad vial, en donde cada estado, bueno, cada estado con sus diferentes dependencias, antes había un COEPRA, que era el Comité Estatal de Prevención de Accidentes, donde empiezas a recabar y también a capacitar al personal, por ejemplo, el hospital, viene un lesionado, ¿de dónde viene? Este, de un hecho de tránsito, que le pasó a un peatón y todo eso, y todos esos datos son súper importantes para que puedas también realizar un tema de prevención. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.